Julio de Ríos en Lungo Mare Bailables con Joan Almanzar y Rumberos La Banda Invitado especial, Randy Sacks Daniel Daniel en Lungo Mare El amor, el amor, siempre está en mi camino El amor, el amor, siempre juega conmigo No me trates así, mi amor Que me muero por ti Yo quisiera saber por qué Si se casaron en mi vida Mabel de León en Lungo Mare Rudy Marque en Lungo Mare Rudy Marque en Lungo Mare Por ser libre y estar siempre a tu lado A tu lado Mis años por ella Contra mi amor por ti Mabel de León en Lungo Mare Mis años por ella Contra mi amor por ti Mis años por ella Mabel de León en Lungo Mare Mabel de León en Lungo Mare Gracias.